hola qué tal a todos los estudiantes del canal up to learn hoy en esta lección estaremos aprendiendo las preposiciones de lugar en inglés si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas active las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it above sobre under debajo in front of enfrente de between entre en medio in inside dentro out outside afuera on sobre en behind detrás next to próximo a ahora veamos algunas oraciones the ball is above the box la bola está sobre la caja the ball is under the box la bola está debajo de la caja the ball is in front of the box la bola está enfrente de la caja the ball is between the boxes la bola está en medio de las cajas the ball is in the box the ball is in the box la bola está dentro de la caja the ball is out of the box the ball is on the box la bola está out of the box the ball is on the box la bola está sobre la caja The ball is next to the box. La bola está próximo a la caja. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darnos un like. Nos vemos en una próxima.